Al menos tres semanas lleva el reo político Marcos Campos Garay de estar defecando sangre sin que hasta ahora se sepa un diagnóstico médico de su situación. La Asociación de Familiares de Presos Políticos ha buscado ayuda en varias organizaciones, pero no ha habido una respuesta favorable. Todo este tiempo se ha buscado que sea atendido por médicos trasladado a un hospital porque él ya está defecando sangre, está orinando sangre y tiene vómito de sangre. Está en su alimentación, su alimentación es líquido porque ya él no asimila lo que son los alimentos sólidos, las fiebres 39 hasta 40. Hemos ido a la Cruz Roja, a todas las organizaciones que hay para que sea atendido este muchacho y ninguna organización nos ha dado respuesta. Hacemos responsables a estas personas de que si a ellos les pasa algo va bajo su responsabilidad. ¿Cuántos reos políticos están graves o están enfermos? Son 15 en total. ¿Es uno de gravedad nada más? Él es el de gravedad. Nosotros solicitamos a las personas que nos están viendo y nos van a escuchar que por favor sea trasladado a un hospital. Desde la Comisión de la Verdad, señalada de ser partidaria del gobierno, se registran nueve reos políticos enfermos, entre ellos Campos Garay, sin embargo alegan que su situación no es de gravedad. Hemos estado haciendo otra diligencia y al momento se nos informa que el señor Marcos Antonio Campos Garay no está tan grave como lo están poniendo en esta carta. A lo que estamos nosotros haciendo una nueva carta para ir a visitarlo personalmente por parte de esta comisión. Para efectos de la hipertensión y la diabetes ya nos han dicho que ha sido tratado. Con respecto a los dolores estomacales aducen de que esto ha sido temporal y con la diarrea de sangre no se han pronunciado. De manera que ahí es donde en cualquiera de los casos está el kit del asunto. Yo te aseguro de que el sistema penitenciario es el que menos quiere que uno de sus reos se le complique. La única institución que ingresa frecuentemente al penal de Tipitapa a constatar las condiciones de los reos políticos ha sido el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero no ha habido información pública del estado de salud de los detenidos. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Gracias.